Me comunico a través de la vía telefónica con Oscar Vega Marín, el presidente de la Fundación Yo Con en México. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Y no puedo evitar comentar que el tema del transporte público en las ciudades es todo un reto para el futuro, ¿verdad? Complejo y necesario para que nuestras ciudades funcionen. No hay otra vía, no podemos aspirar a que todo el mundo tenga un vehículo. Lo que tenemos que hacer es a que haya un transporte que permita a los ciudadanos convivir en paz y en armonía y con eficiencia, sin duda alguna. Claro, y con esta visión también de largo plazo, Oscar, el entender que es algo muy complejo, que tomará varias administraciones, que tomará varios años, que llegue a un punto relativamente ideal, aunque como en la experiencia que hay en grandes ciudades de todo el mundo, no solamente de México, es un trabajo constante, esto requiere un trabajo constante de renovación, de nuevas adaptaciones, de nuevos proyectos, de nuevas vías. Es importante cuando hablamos de gobiernos de cualquier nivel, Oscar, hablar de proyectos que vayan más allá de una mera administración o de una mera visión de un partido, de un político, ¿no? Así es, sin duda, y sobre todo en estos temas que son vitales. Yo creo que la tendencia a nivel global es que cada vez más seres humanos habiten en grandes concentraciones en las ciudades y sin un buen sistema de transporte no podemos funcionar. Hoy por hoy, por ejemplo, que estoy trabajando en la Ciudad de México, historias de las personas que hacen hasta tres horas para llegar a sus centros laborales, no es un ambiente que permita una vida en paz, no puede ser. Y ya en ciudades como Tijuana tenemos casos no tan extremos tal vez, pero sí complejos, en donde los ciudadanos tienen que tomar dos o tres transportes para llegar a su trabajo y bueno, eso afecta a la calidad de vida de ellos y de sus familias. Entonces, bueno, creo que no era el tema de hoy, pero sin duda... Pero vale la pena comentarlo. Sí, sin duda, un reto complejo que debe privilegiar siempre, en eso sí estoy convencido, el beneficio de las mayorías. Esto es, debe beneficiar los esquemas de transporte masivo por encima de quienes transitan en sus vehículos particulares. Yo creo que eso sí tiene que quedar claro y quienes tienen la fortuna de tener un vehículo particular tienen que entender que el camión, el metro, el autobús, cualquier sistema colectivo tiene que tener preferencia sobre ellos porque el volumen de gente que manejan es mucho mayor que el de un vehículo. Así es. La bicicleta también, obviamente, en estos esquemas también modernos de transporte. Sí, aunque aquí estamos muy empañales en esos temas, aunque al final de cuentas están dando pasos muy importantes y nada más consideren que cada camión de un sistema BRT, como el de la Ciudad de México, como Guadalajara, como otras partes y como el que hoy por hoy comienza aquí en Tijuana, implica la retirada de 10, 15 o hasta 20 unidades de otro tipo de transporte, simplifica las calles, nos da una calidad de vida más alta. Pero bueno, hablemos un poco de política, Oscar, hablemos un poco de política porque hay dos temas en particular que se desprenden de encuestas recientes de medios nacionales que también vale la pena analizar, sobre los cuales vale la pena reflexionar. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones del Estado de México el próximo año, muy particular porque coinciden Reforma y El Universal en una supuesta ventaja del PRI respecto al PAN como segundo lugar, pero hasta que no se le pone nombre y apellido a los posibles candidatos porque es cuando se revierten por completo esas tendencias y eso lo hace un proceso muy interesante, ¿no? Así es, David. Fíjate que el Estado de México, el próximo año hay pocas elecciones estatales de gobernador, tres solamente, pero sin duda el Estado de México le da a esta jornada una gran relevancia. Estaremos a un año exacto de la elección presidencial y el Estado de México ha sido tradicionalmente un bastión, por lo menos a nivel estatal, y ahorita explico mi paréntesis, un gran bastión del PRI. No olvidemos, pues, el presidente actual de la República fue gobernador, el gobernador inmediato anterior en el Estado de México, y siempre hay esta tendencia en la opinión pública nacional a creer o a decir que un poco lo que pasa en el Estado de México es termómetro de lo que pasará en la elección presidencial. Y hago el paréntesis porque hay que recordar que el PAN ha tenido etapas con una gran, gran presencia a nivel municipal y en el Congreso. Por eso, hemos tenido años en donde una gran cantidad de alcaldes de las zonas más importantes del Estado han sido manados del PAN, pero bueno, en el nivel de gobernador siempre ha sido gobernado por el PRI. Y estas encuestas que tú comentas nos confirman, aún con el desprestigio que hay ahorita de las encuestas, con lo que pasa en Estados Unidos, pero nos confirman de cierta forma, y ahí hay otro paréntesis que al rato comentamos, que efectivamente, aún siendo un gran bastión del PRI, sí hay una serie de combinaciones, casi todas ellas alrededor de la persona de Josefina Vázquez Mota, que permitirían tener en el Estado de México un cambio político para bien de sus ciudadanos. En alguna de ellas, incluso la de Reforma, aún con un candidato perredista en una posible alianza, también se ganarían las elecciones desde la oposición. Entonces a mí me parece que hoy el PAN y el PRD tienen una gran responsabilidad de buscar un punto de encuentro, de respeto entre ambos partidos. Lo han hecho en muchas elecciones, y no veo por qué no pueda ser ahora, para buscar un candidato común e ir a promover un cambio político en el Estado de México. Esa sería, desde mi punto de vista, la reflexión general de estas encuestas, y la exigencia a los dirigentes de ambos partidos para hacer las cosas que haya que hacer para ir juntos en esta elección. Es un tema apasionante, sin duda, porque además es increíblemente cambiante. En unos momentos vamos a ir a otra encuesta que sale de Mitowski, pero antes de ello, Óscar, todo esto que estamos platicando y que hemos estado platicando en los recientes días, también nos ha enseñado que la ciudadanía está más despierta que nunca, que ya no tiene miedo de manifestar su opinión, que sí todavía hay sectores, a lo mejor cooptados por ciertos grupos que operan la política a la vieja usanza, a la terrible vieja usanza, pero que estamos en un proceso de mucho cambio, ¿no? Así es, y de un gran despertar, David. Yo creo que ya a lo largo de unas dos décadas, muchos cambios en el mundo, tal vez desde la caída del muro de Berlín, la masificación del Internet, lo que sucedió en algunos países de Asia con estas revoluciones digitales que tuvimos hace una década, etcétera, lo que han venido a hacer es que los ciudadanos en todo el mundo se den cuenta o sean conscientes del poder que tienen en su activismo. Yo creo que eso es bueno para todos. La capacidad que tienen de decir, bueno, está bien aquí hay un gobernador que quiere controlar las cosas o hay un partido que quiere controlar las cosas, pero yo tengo la autoridad y yo tengo el poder en mi activismo y sobre todo en mi voto. Los resultados de las elecciones de este año en muchos estados fueron una gran sorpresa. El PAN ganó estados en donde no se creía que iba a ganar, como el estado de Chihuahua, por ejemplo, entre otros, el estado de Quintana Roo, el estado de Durango, una elección muy complicada, y había todo un esquema, digamos, de un gran poderío de un partido y con medios de participación ciudadana se da un cambio interesante. Así es que efectivamente yo coincido con esto, David, y creo que en mucho hay que reconocerlo, las herramientas tecnológicas que hoy en día la sociedad tiene a la mano han sido un catalizador positivo en este proceso. El otro tema que sin duda nos ha estado ocupando las últimas horas es la encuesta que publica Mitowski respecto a los niveles de aceptación de la presidencia de la República, específicamente con la figura de Peña Nieto, y llama mucho la atención porque vuelve a caer, vuelve a caer la imagen del primer mandatario, Oscar. ¿Qué reflexión te merece esa situación? Bueno, David, yo te diría que incluso aún a quienes no compartimos su visión de país y sus principios políticos, pues ya nos genera hasta una preocupación, digamos, ya no quisiéramos que el presidente cayera más porque ya pone en riesgo incluso desde el punto de vista la estabilidad del país, la estabilidad de su gobierno, y bueno, pues parecería la reflexión fácil o simple de quienes no compartimos su visión. Bueno, qué bueno que le vaya muy mal, pero no. Este nivel de aceptación que no tiene precedentes en el país desde que se mide la aceptación presidencial, es ya una situación crítica, David, y una situación que te explica mucho los resultados de estas elecciones que tuvimos este año, y los resultados de las encuestas del Estado de México. O sea, el PRI no tiene forma, pues, hoy en día, con el desprestigio del presidente y su gobierno, no tiene forma de salir a la calle a ganar una elección. Entonces, en la reflexión tal vez política partidista podría uno sentirse cómodo con esa evaluación del presidente, pero en la perspectiva de seriedad de lo que los mexicanos debemos de entender que debe hacer nuestro gobierno central o federal, pues sí es muy preocupante. Yo espero que todavía en los meses que le quedan a su administración se tomen las medidas que sean necesarias para por lo menos tener un ambiente mínimo de tranquilidad en el país. Esto genera, David, y sobre todo hacia fines de la administración federal, pues un descontrol. Los mismos miembros de su gabinete empiezan a no hacer el caso, su partido empieza a rebelarse, y los grupos de interés del país, sobre todo los de intereses negativos, pues empiezan a tener la sensación de mayor libertad, por ejemplo, el crimen organizado, la sensación de mayor libertad, porque ante un gobierno débil, ante un presidente débil, pues cualquiera puede hacer lo que quiera, y eso no nos conviene a nadie, David. Me parece que ahí sí es muy preocupante. Que además es una situación frecuente el hablar de estos problemas de inseguridad cuando hay un evento de transición de gobierno, y esto efectivamente se podría exacerbar, aunque me quedo con el mensaje con el que iniciabas cuando planteábamos este tema, Oscar. Si le va mal al presidente, nos va mal a todos, esa es la preocupación que debemos plantear, y no regocijarnos de que le vaya mal, sino preocuparnos y ocuparnos en qué podemos hacer para que se recupere parte de esto que hemos perdido, y que también implicaría el análisis de otros temas, sé que esto es muy complejo, es poquito el tiempo que tenemos por ahora, pero bueno, finalmente, ahí está la opinión de la ciudadanía, ahí están los resultados de las encuestas, coinciden con lo que vimos hace algunos meses con otras casas encuestadoras de otros medios de comunicación, y habrá que seguirlo analizando. Oscar, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir antes de despedirnos? Así es, David, no, nada más reiterarles el agradecimiento, y bueno, desearle a la comunidad del Estado, y sobre todo de Tijuana, que todo este trabajo que se está haciendo alrededor de la reflexión de los sistemas de transporte, pues sea para bien de los ciudadanos, que entiendo que se caldean los ánimos de los intereses del transporte y de los partidos, pero si se tiene una visión más allá de beneficio de la ciudadanía, yo creo que podemos llegar a buenos acuerdos para este tipo de temas. Muchas gracias, David, gracias a todo el auditorio, y que tenga una excelente mitad de semana. Muchísimas gracias, muy buenos días.